Vaya, vaca, vaya, vaca 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 Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, 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 vaca Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, vaca, vaca La pirata, la pirata Al sonidero Vaya, vaca, vaca Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, vaca Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, 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 vaca Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, 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 vaca Vaya, vaca, 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 vaca Vaya, 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 vaca, 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 vaca Ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así, la niña y la cumbia Estamos cumbiando el mundo Grupo, meneos, meneos, meneos ¿Qué? 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 La de los ojos café, pero ya no la encontré La de los ojos café Pero ya no la encontré Si la ven Díganle Por favor, que la busco yo Y la ven Díganle Por favor, que la busco yo Rodríguez Rodríguez Revivez Rodríguez La marca de los éxitos Rodríguez Rodríguez ¿Qué? Rodríguez 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 Es en la Cuma del Oliente Con sabor a México Esta es la cumbia de Chinito Esta es la cumbia pa' bailar Tola, la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosan Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve Chinita la cintura Mira, mi cumbia todo da Mueve Chinita la cintura Mira, mi cumbia todo da Anda Chinita Tú mueve carela y mueve cintura Estamos cumbiando el mundo Hola Solo te deseo Que te vaya bien conmigo Tú sabes Te fuiste una mañana Y sin decirme nada Solo te marchaste Sin decir una palabra O llamas pa' decirme Que te perdonara Lo siento corazón Mi alma está ocupada Quédate con él Y no vuelvas a marcar Que ya estoy muy ocupado Que ya estoy muy ocupado No te voy a contestar Quédate con él Y no vuelvas a marcar Que ya estoy muy ocupado Así que para de fregar Estamos cumbiando el mundo Y no vuelvas a marcar Y no vuelvas a marcar Y no vuelvas a marcar No vuelvas a marcar Llega lo siento Es ella la que me ama Es ella la que me extraña Es esa mujer la que me da su querer Que no tiene celos de nadie Y me recibe aunque yo le falle Es mi madre Es la señora la que me dio la vida Es la señora que me ama sin herida Es la señora la que me dio la vida Es la señora que me ama sin herida Ella es, ella es, ella es, es mi madre Ella es, ella es, ella es, es mi madre ¡Suéltame, chichón! Estamos cumbiando el mundo ¡El Chico Misterioso y los Misteriosos de la Cucumbia! He cometido el error más grande de mi vida Quedé sin sus besos, caricia, sin su amor La brancelera, ropa y le implore que me perdonará Solamente la vi marchar, no me dijo nada Y ya no sé qué hacer Se derrumba mi vida en pedazos, me he visto llorar He sido un fiel Ni siquiera volviendo a no hacerme poder perdonar Escúchame Escúchame Estoy muriendo de tristeza Si ya no me quiere mi princesa Dios mío, dile que regrese Porque ella no quiere ni verme No, no No, no Estoy enamorado Ya no siento nada Ya no siento nada Sin tu corazón Maribuzos al viento Pintan mis amores Mis sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Música 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 Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Música 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 Y yo vivo para ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Estamos cumbiando el miedo Y después, con mucho cariño para ti, amigo Amigo yo te cedo mi lugar Para que vuelva hasta la nube, a las soñas Hasta que mire lo bonito que es la vida Es pura felicidad Amigo no la vayas a dejar Porque cuando estés con ella te olvidas Porque ella es una gran amante No lo vayas a olvidar Amigo yo te cedo mi lugar Para que vuelva hasta la nube, a las soñas Hasta que mire lo bonito que es la vida Es pura felicidad Amigo yo no la voy a dejar Porque cuando estoy con ella no olvido Sé que es una gran amante Sé que es una gran amante Te lo voy a negar Amigo no la vayas a dejar Pues ella es muy linda para amar Amigo no la vayas a dejar Ahora yo te cedo mi lugar Con mucho cariño Donde quiera que esté Silberio Amigo leo Amigo leo Amigo leo Y vámonos hasta Puebla Amigo no la vayas a dejar Amigo no la vayas a dejar Pues ella es muy linda para amar Amigo no la vayas a dejar Ahora yo te cedo mi lugar Y seguimos Cumpliendo el mundo ¡Gracias! Gracias por ver el video Amigo, no la vayas a dejar Pues ella es muy linda para amar Amigo, no la vayas a dejar Ahora yo te cedo mi lugar Cuídala amigo, porque yo te cedo mi lugar Estamos cumbiando el mundo Grupo Maravilla de Robin Revilla Cumbia, cucumbia Te quise de verdad, no lo puedo negar La vida nos separa y nos hace llorar Que injusto es el destino, hoy toca terminar Pero aunque pase el tiempo, aquí te de esperar Yo sé que en la distancia me puedes olvidar O tal vez otro amor te puedas encontrar Mientras eso no pase, aquí te esperaré Deseando como a nadie volver a tocar tu piel Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré hasta que tú quieras volver Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré porque yo siempre te amaré Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré hasta que tú quieras volver Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré porque yo siempre te amaré Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Rubín Revilla Grupo Maravilla de Rubín Revilla Guepa, guepa Yo soy tu perro Cumbia Uh, la, la Te quise de verdad, no lo puedo negar La vida nos separa y nos hace llorar Que injusto es el destino, hoy toca terminar Pero aunque pase el tiempo, aquí te he de esperar Yo sé que en la distancia me puedes olvidar O tal vez otro amor te puedas encontrar Mientras eso no pase, aquí te esperaré Deseando como a nadie volver a tocar tu piel Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré hasta que tú quieras volver Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré porque yo siempre te amaré Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré hasta que tú quieras volver Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré porque yo siempre te amaré Cumbia Estamos cumbiando el mundo Quisiera olvidar tu cuerpo sin dejar ningún rencor Pero estando solo, no puedo olvidar tu amor Tengo presente el recuerdo, pero eso es muy destructor Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Cumbia Quisiera olvidar tu beso y estar lejos del dolor Pero estando solo, no puedo olvidar tu amor Pero estando solo, no lo extraño tanto tu calor Es tan grande el hueco y ahora me siento peor Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Milton Solano Y la sin teca Vuelve, no quiero a mi lado Y que la toquen, mi carnal, sufrido leyenda 5 de mayo Y escuchen, para los guachimaltecos Doñaste mi necesidad, igualdad es esperanza De que tú ya no vuelves más Revivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Que no te dejo de pensar Cuatro por el corazón, perdiendo la fe, perdiendo la voz Sácame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del vacío, estoy hecho a cubo Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad Sálvame del vacío, no me dejes caer Propongo tanto continuar, pero amor es la palabra Me gusta de esa soledad Me vivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Que no te dejo de pensar Cuatro por el corazón, perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del vacío, estoy hecho a cubo Sálvame del vacío, no me dejes caer Y esto se va, hasta Tlapa Guerrero Y que la toquen, en la base de los éxitos El meditado bar Bosa, toda la organización, sangre nueva Y esto se va, hasta Tlapa Guerrero Sigue ese sabor Ayer te vi bailando Ayer te vi feliz Después te vi llorando Después te vi sufrir Sabor, sabor amargo, sentí al verte así Sabor, sabor aliento, probé solo de ti Amiga, amiga mía Amiga, amiga mía Me duele mirarte así Amiga, amiga mía Olvida tus penas y vuelve a sonreír DL8 Sabor, sabor amargo Sentir al verte así Sabor, sabor al yiento Probé solo de ti Amiga, amiga mía Me duele mirarte así Amiga, amiga mía Olvida tus penas y vuelve a sonreír Amiga, amiga mía La ternura hecha cuña Música ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber Que lo voy a tener Aunque sea esta noche Pero dónde, dime, dónde será Que mi amor se esconde Es la última vez Que lo voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé dónde está Ni en qué lugar yo no pudiera guiar Solo sé que se fue Hasta ese día en que quiera ver Volver a mí Ese amor que se fue Que ya no volverá Si pudiera volar Estar con él un minuto más Y decirle después Que lo amaría mucho más Más que ayer Si volverá a mí Para hacerme feliz Pero dónde estarás Yo no sé ¿Dónde estás? Pero dónde está mi amor Que se esconde Pero dónde, dime, dónde será Que mi amor se esconde Es la última vez Que lo voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé dónde está Y en qué lugar yo no pudiera guiar Solo sé que se fue Hasta ese día en que quiera ver Volver a mí Volver a mí Ese amor que se fue Que ya no volverá Si pudiera volar Estar con él un minuto más Y decirle después Que lo amaría Que lo amaría mucho más Más que ayer Si volviera a mí Si volviera a mí Si volviera a mí Para hacerme feliz Pero dónde estarás Pero dónde estarás Yo no sé dónde estás No, 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 no Yo no sé dónde estás No, 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 no Yo no sé dónde estás Hola, amor ¿Por qué ilusionaste a mi corazón? ¿Por qué? Dime por qué No, no, no No, no, no Ay Ay Y tú enamoraste, ilusionaste a mi corazón Yo, te di mi vida, te di mi amor, y lo pagas con traición Pero, solo mentiras, te mudaste de mi corazón Y tú, solo mudabas, solo mudaste con mis sentimientos Y yo, te di mi vida, te di mi amor Y tú, tú me decías que me querías Nada se siente por ti Como un idiota te creí Corazón Y tú enamoraste, ilusionaste a mi corazón Yo, te di mi vida, te di mi amor, y lo pagas con traición Pero, solo mentiras, te mudaste de mi corazón Y es que tú, solo lo jugabas, solo lo jugaste con mis sentimientos Y yo, te di mi vida, te di mi amor Y tú, tú me decías que me querías Nada se siente por mí Solo lo jugabas, solo lo jugabas con traición Estamos cumbiando el mundo Y con un ritmo Salvaje Todo lo que me das por tu forma de mirar Que tu tienes, me coctivaste Nadie baila como tu Por tu forma de mirar Linda chiquilla, me enamoraste Solo te pido mi amor Que me des tu corazón Y no me dejes Solo te pido mi amor Que me des tu corazón Y no me dejes Vivir enamorado de ti Completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti Por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti Completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti Por tu forma de bailar y coquetear Esto es tuyo Coño suerte Coño suerte Con un reto que me das por tu forma de bailar Que tu tienes, me coctivaste Nadie baila como tu Por tu forma de mirar Linda chiquilla, me enamoraste Solo te pido mi amor Que me des tu corazón y no me dejes Solo te pido mi amor Que me des tu corazón y no me dejes Por vivir enamorado de ti Completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti Por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti Completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti Lomas de bailar y coquetear Y el saludo va para ti Daniel Peña Rico Vamos allá Hasta son Carolina Salve, 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 salve Salve, salve, salve Vivir enamorado de ti Completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti Por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti Completamente sediento de ti Vivir enamorado de ti Por tu forma de bailar y coquetear Estamos cumbiando el mundo El Santiago del Vista Desde el degliusz exercise Aburre Todo por tu forma de bailar y coquetear Vivir enamorado de ti Continyang k måste ha決 самом como él Vivir enamorado de ti Te 有 quien drops ăngis Cтru FM TuAH Tres Tres Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Voy de frente, me engaño y te digo lo que siento Mejor así que me entiende mi sentimiento Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no hace daño Solo de juventud Porque está solo, solo para ti Música Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Voy de frente, me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que me entiende mi sentimiento Música Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no hace daño Estamos cumbiando el mundo Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Música Y que nos diga Todo el mundo Hacen bonita pareja Música Que has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo Me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme No hay nada que me haga sentirme tan bien Ya te vi conmigo Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione Música 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 Te has vuelto el tema de conversación Música 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 Te quiero No pares de hacer Que de ti me enamore Cuando hablo de ti Son palabras mayores Ya te vi conmigo Estando a mi lado En todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione Estamos cumbiando el mundo Milton Solano Y la cinta Cumbia Solo quiero gozar Esta cumbia aquí contigo Estamos bailando la cumbia Que trae muy buen ritmo Que es mi ritmo Está prendido Está sabroso Y el que no lo baile Pues está bien solo Cumbia sabrosa Y cumbia hermosa Cumbia sabrosa Todos la gozan Cumbia sabrosa Y cumbia hermosa Cumbia sabrosa Todos la gozarán Cumbia sabrosa Y cumbia hermosa Cumbia sabrosa Todos la gozan Cumbia sabrosa Y cumbia hermosa Cumbia sabrosa Todos la gozarán Estamos cumbiando el mundo Cumbia Estamos bailando la cumbia que está bien sabrosa De la baila la escucha y también la goza Es un nuevo ritmo y ya está sonando La cinta y cumbia todos la están bailando Cumbia sabrosa y cumbia hermosa 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 Milton Solano Y la cinta y cumbia Cumbia sabrosa y cumbia hermosa Cumbia sabrosa y cumbia hermosa Cumbia sabrosa y cumbia hermosa Estamos cumbiando el mundo Cumbia sabrosa y cumbia hermosa 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 Cumbia sabrosa y cumbia hermosa